Nah, esto me lo explicas y luego... Hola, ¿cómo están? Bienvenido a un episodio diferente de Auténtica. Sí, Titi Harris Potikus está a mi derecha. Es que ya me urgí estar cerquita de ti. ¿Sí? No. No. Solo me ganaron, me ganaron el otro lado. Te ganaron el otro lado, porque... Venga, te voy a dejar a ti la esta porque yo sé que eres fan y eso, pero ¿quién tenemos delante? No, no, no. A ver, yo ya no tengo que decir que soy fan porque últimamente Pedro invita a gente de la que no soy tan fan y les termino diciendo, soy tu fan, pero realmente, Mike, tengo que decirte que soy tu fan. Esto es algo real. Mike Bahía, Indejaos en Auténtica. Gracias por venir. Bienvenido a Mike. Qué buena onda. Qué buena onda, chicos. ¿Saben qué? Me inspiró mucho y se los dije y se los repito aquí. Entrar y ver los micrófonos porque quiero hacer un podcast con Gracie. Siento que quiero hablar de muchas cosas con ella y compartirlo con la gente, así que seguro de esto salgo con la idea definitiva de meterme a la ducha con ella a hablar de cualquier tema. Les hago una pregunta. ¿Ustedes deciden de qué van a hablar o fluyen? No, sí decidimos y estudiamos algunos de... Algunos, una parte del equipo. Sí. Es porque estamos en ese momento. Estamos en el momento de, bueno, de que, hombre, ¿cuál será el primero, el más importante? Y lo estamos, de pronto, estamos en un momento en que lo estamos sobrecocinando. Pero sí me parece chévere como recibir un insight de ustedes que ya tienen un flujo. Hay que tener ciertas frases de las que uno se vaya pegando para ir teniendo una línea, ¿no? Claro, yo me apunto unos bullets, unas ideas y armo una estructura y luego también dejo a improvisar. Pero yo creo que siento que es como también en las canciones, porque tú también cantas con Gracie. Exacto. Entonces nos complementamos en el estilo, en el rollo de, a lo mejor yo sí soy más, digamos, este, perfeccionista o llevo más la logística de estos temas creo que están en tendencia, creo que esto puede jalar a nuestro público, estudio al público, a la audiencia. Pero la realidad es que no empezó así. A mí me vale madre. Ya, ya me vale madre. No he visto ni un episodio entero nuestro. Sí, lo he visto. Yo soy igual, yo soy igual. ¿Verdad? Es que me doy repele, o sea, ya cuando estoy hablando digo, ah, sí, soy cagada. Cuando repito mis chistes digo, qué vergüenza, como la gente me ve. Entonces me doy un poquito de oso, pero Pedro lo estudia muy bien y me dice, ¿ya estudiaste? Y yo, sí, claro, cien por ciento. A mí incluso me pasa con mis canciones, de canciones que yo termino, hago así, pum, y me voy. O sea, yo no vuelvo a YouTube a mirar qué tin, qué tan. Y eso lo he ido cambiando, te lo juro, lo he ido cambiando porque, pues, al final hay comentarios muy bonitos que hay que ir a mirar. Entonces, pero es por eso, porque uno se da mucho palo. ¿Sabes con qué me da muy duro con los shows en vivo? ¿Y? Me etiquetaron en algo, yo me intermedio. ¿No te puedes escuchar? ¿Por qué? Porque siempre me daba mucho palo. Y decidí mejorarlo. ¿Qué es mucho palo? Oso, mucho oso. Ah, vale. Golpe, como que, ay, tan feo que me salió esto, tan feo que me salió esto. Aquí palo es otra cosa, Mike, tengo cuidado. Aquí palo. ¿Cómo se llamaría el concepto de...? Como repele. Como repele. Y el palo aquí es palo, palito, palo. Pues lo que haces para tener hijos, ¿sabes? Ok, bueno, pues en tres momentos me funcionó el palo. Y lo que no haces, y lo que no haces cuando ya tienes hijos. Bueno, y hablando, a lo que dijimos, ¿cómo les va a ustedes con los hijos? Yo creo que estamos en el mismo momento. Porque a los dos nos jugamos, nos funcionó el palo. Sí, a los dos estuvimos ahí, pues, salud. Me da ganas como de brindar algo viniendo, Mike. En plan, lo conseguimos. Pues es que está fuerte. O sea, ¿con qué? ¿Cómo nos va respecto al palo? Con la conciencia de qué tipo de hijos tenemos nosotros en la historia de la humanidad. Yo creo que nuestros hijos son the rainbow kids. Son los hijos que vienen a cambiar el planeta, a tirarlo para otro lado. ¿Por qué? Porque nosotros nos tocó ver una cantidad de cosas que no controlábamos, ¿cierto? Pero que al final adquirimos un poder en el camino gigante con todo este tema digital y con esta autonomía que tenemos. Y que casi que nosotros somos pequeñas células que le aportamos al mundo, ¿cierto? Llámese país, mundo, lo que sea. Las fronteras no existen. ¿Sí me hago entender? Entonces, a nosotros nos va a tocar unos hijos que vienen con una conciencia mayor de que las fronteras no existen. Y nosotros los estamos sembrando con mucho amor. Además que no hay muchos hijos. Ahorita hijos son poquitos. Son poquitos los que toman la decisión de meterse en ese camino. Entonces, sí creo que esta generación que viene es la generación que va a cambiar. Y creo que está por ahí. Hay varios documentos. Por eso te digo lo de los rainbow kids. Existe. Es un concepto que existe. Entonces, no sé si ustedes son conscientes que tienen de pronto un pequeño Cristóbal Colón. O un, ¿me entienden? Un Hernán Cortés. Un Hernán Cortés. Qué gusto que estoy hablando de esta comunidad. Sí, te lo digo. O sea, la conciencia que tenemos nosotros tiene que ser cada día mayor. Porque nosotros no podemos permitir que los problemas que traemos de nuestros padres. Porque es que son cosas que son piedritas que van sumando y uno cree que son reacciones que uno tiene cuando algo no te gustó. Eso no es tuyo. Eso lo trajiste. Tienes que soltarlo para que tu hijo no lo cargue. Porque eso no se lo enseñas. Como, ay, me voy a sentar como el podcast. Escribo. No, de repente él te está mirando y te sacaste un moco y lo pegaste en la pared. Y él no le puso cuidado al podcast. Pero le puso cuidado al moco que sacaste y lo pegaste en la pared. Claro. Totalmente. Ahorita, justo ayer me estaba acordando de una señora que un día me fui a... Me fui a un programa con Pedro y una señora me vio embarazada y me dice, ¿qué vas a tener? Y yo, un niño. Ay, qué bueno que vas a tener un niño. Porque así, si embaraza a alguien, tú no se tiene que hacer responsable. Esa fue la justificación de que bueno, porque que vas a tener un niño. Me le quedé viendo y yo, Pedro, quiero irme. Aparte, hormona de embarazo, nada. O sea, yo iba a golpear a esta mujer, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo me quedé pensando y dije, qué pinche que ese sea él. Qué bueno que vas a tener un niño. Y yo, en algún momento, se lo dije a Pedro. A mí me da más gusto que voy a tener un niño porque voy a ser la primer generación a la que yo voy a ser responsable de educar. Que un no es un no. O sea, que, güey, no quieres llevar la peda al extremo. Güey, no hagas. No vas a tener una presión social. Esta madre va a ser nada más una herramienta, un aliado. No va a ser tu identidad. Yo, o sea, es lo que quiero educar a mi hijo. Y por eso está cool tener un niño. No porque puede embarazar a alguien. No, y ¿sabes qué? Despertar su conciencia. Despertar su conciencia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No sé si a ustedes les pasa, pero en algún momento reciente en estos meses, que mi hijo en unos días está comiendo siete meses, entendí que yo tenía que cogerlo como una esponja e irlo mojando de diferentes aguas, de tinto, de agua lluvia, de incluso un poquito de agüita sucia, porque pues la vida tiene de todo un poco. Entonces, estimulándolo, estimulándolo. Entonces, lo llevo afuera al jardín, lo monto en la patineta, me siento y le toco piano, llegaron un poco gente a la casa, lo pongo ahí al lado para que el man reciba todos esos estímulos. Sí me hago entender. Y después de que yo le dé todas esas herramientas, pretendo abrirle su conciencia y que mi diálogo con él sea ese. A partir de, venga, es que yo no soy perfecto. Tu mamá tampoco. Todos estamos en el mismo nivel. Pero yo tengo una conciencia mayor. He vivido más días en el mundo. Entonces, yo voy a tratar de que te voy a pasar esa conciencia, que seas consciente de las posibilidades infinitas que tiene tu vida. Entonces, ¿quién quieres ser? Eso lo decís tú. No yo ni tu mamá. Claro. Oye, pero me estás haciendo sentir que soy un mal padre. Yo le pongo las tortugas niñas. Juego al FIFA con él. Pero es que eso es lo que hay que hacer. Estimularlo. Sí, sí. Por lo que te estimuló a vos. Centella. Y le hago pedorretas a la panza y ya está. ¿Qué le pasa al mío? ¿Qué estoy haciendo con mi hijo, por favor? Ve, no se ríe lo mismo dos veces. ¿Qué? ¿Has visto que ya suben unas cosas que... Volvemos a hacer ese mismo chiste al otro día y ya no es el chiste? Ah, sí. También con nosotros que se cansa. Yo tengo un rato. Hacemos una bromita. Tenemos ahorita el chiste de que está en moda en nuestra casa. Es yo agarro al bebé y la mamá se acerca y corre así como si fuera un mope. Y aparte se caga la risa. Es una adicción. Que es una adicción para nosotros que es que lo apuramos hasta... Y ahí hay un momento que ya hace... ¿Qué dice ya? Y ya se estira y hace... Y ya no quiere. O sea, si tiene un nivel de frustración, se ve el... Rápido. Hay que ser creativos. Es que está muy cabrón cómo empiezan a asomar su personalidad. O sea, como que al principio yo decía, güey, es un bebé. O sea, todos son como estímulos o reflejos que sonría o así. Y ahorita veo que es medio cabrón, hijo. Y está de huevo. O sea, como... Salió la madre. Obviamente. Salió a los dos. Yo decía, no, imagínate que nos sale un hijo serio. ¿Sabes? Que no se ría. O a ti, que te salga un hijo que no le guste la música. ¿Qué vas a hacer, Mike? Lo que sea. Lo que toque. Si a él le gusta el fútbol, pues fútbol. Jugamos fútbol. Yo aprenderé. No soy bueno, pero... Pero ahí le estás estimulando con el pianito. Ah, no. ¿Cómo así? ¿No te gusta la música? Pero mira, esto lo tocaba a Mozart. Yo accidentalmente le regué. Hace de cuenta que la música hace un chocolate. Entonces le regué chocolates por su camino. Y es que... Pero no quiero ser el man. Aparte que entiendo por decir, estamos muy metidos con el deporte. Nuestro gimnasio está abajo de nuestra habitación. Entonces casi que baja. O sea, no podemos saltar el tema del deporte. Entonces llevamos unos meses que estamos estrellando casa y viviendo muy juicios con el deporte. Y digo, no quiero que... Y mi hijo está comelón. Comelón. O sea, él es comelón. Yo ya me vi que él y mi suegra van a ser con pinches. Porque aparte yo pongo dietas en la casa. Yo pongo dietas en la casa. Entonces, ahorita estamos en la keto. Entonces tengo a todo el mundo en la keto con el ayuno intermitente. La nana ha bajado 14 kilos. No vas a matar a la nana. Pero está feliz. Se toman fotos en todas partes. Bueno, bueno. Entonces... La nana muerta de hambre. Yo no quiero que mi hijo empiece como que, uy, qué pereza este régimen de mi papá de hacer deporte. No sé qué, que mi hijo de pronto sea un gordito buena gente. Pues, relajado. Entonces yo voy a hacer deporte al lado de él, pero no decir, ¿quieres hacer eso? Nunca. Voy a tocar guitarra, no decir, ¿quieres tocar? Tampoco. Si él me pide, le voy a pasar. ¿Me hago entender? Me voy a controlar. O sea, voy a tratar de generarle, uy, mira qué rico, estoy montando freelance skates. Pero no decir, ¿quieres montar? No. Él me pide, le voy a enseñar. Voy a dejar que él me vaya diciendo. Porque es que en algún momento de la vida, uno de los pianistas que yo más admiraba en mi vida era un amigo, Alejandro, del colegio. Tocaba unas piezas. La mamá hacía tinto con las amigas todos los jueves y los viernes a tal hora. Y esa era la hora que él estudiaba. Entonces el hombre se sentaba con piezas de 15 minutos que él iba tirando la baja para un lado. Era un pianista. Y la mamá tomando con las ti, 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 no sé qué. Estábamos hablando del colegio. Yo tenía 15, 14 años. Hoy me lo volví a encontrar. Yo con la avance. Yo me encontré a Leo. Ey, vamos a tocar. Yo no volví a tocar nunca. Claro. Y yo me decía, ¿qué? Entonces yo me desconecté. Nunca en la vida volví a tocar. Nunca. Aunque yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Entonces siento que eso puede llegar a ser un error de push to heart al personal. Él tiene que ser el que le dé la gana. En todo, en su inclinación sexual, en su inclinación personal, profesional. Papi, ¿qué quiere ser? Ah, de pronto, si está por un lado del fútbol, lo que te dije, yo no sé de fútbol. Pero le metemos, papi, hágale. Enséñeme usted. Dígame quién es el jugador bacano para yo mirarlo. Y yo tengo mi criterio. Usted es el suyo. Vamos para adelante. ¿Sí me entiende? Sí, porque como que inconscientemente tenemos aprendido de que el papá es el que le enseña al hijo. Pero yo creo que ahorita en donde estamos parados, el niño es el que te enseña a ti. Claro. Yo ahorita, no sé si a ti te ha pasado, mi mujer lo sabe. Yo he llegado a pedir perdón a mi padre. Yo le escribí por WhatsApp. Pasó una cosa que es nuestra experiencia más patiría que hemos sido con mis papás, que se nos enfermó el bebé y tuvimos que ir a un hospital. Y bueno, no te hago mucho el cuento largo, pero sí fue algo que nos tocó. Difícil de vivir. Y de, como papá, estar cagado de miedo por dentro, pero sí sacar la esta de, oye, pues todo está bien. Tienes que adoptar ese papel de adulto, cabrón. Y me acuerdo que digo, oye, pues yo siempre me quejaba. Y me decía, oye, pues yo no cuando hice estas cosas con mi papá. Y yo, papá, no me digo esto o lo otro. Pero sí lo que sí me dio es que yo sabía que si estaba mi papá, todo iba a estar bien. Claro. Todo estar seguro. Y eso es una cosa que es una ganancia que mucha gente no ha tenido. Entonces yo digo, papá, oye, ahorita me ha dado cuenta. ¿Qué difícil es esto? Y mi padre no ha tenido el papá que yo he tenido. O sea, es otra generación lo que decimos. Entonces digo, guau, ¿no? Qué puto viaje y qué también, qué facilidad. Porque también contigo, digo, eso es una cosa, digo ya, este, para terminar esta idea, es de, estoy con la mujer también, o sea, tengo un hijo con la mujer adecuada. O sea, con la mujer la mejor, y te lo digo de verdad y lo sabes, es la mejor mamá que puede tener mi bebé. O sea, eso lo tengo clarísimo. Porque todo lo que vaya a pasar con el bebé, yo sé que va a ser como una libertad. Lo que tú decías, si quiere mañana llamarse Pepita Martínez, cambiarse de sexo, ser trans, ser drag queen, ser gay, ser no binario, lo que le valga. Digo, ya me pondré yo a estudiar, ¿qué coño es eso? Porque a veces se me va a dar la mano. Es que es injusto. Pero lo que quiero es que él sea feliz, ¿verdad? Que sea libre. Es que es justo, y Pedro me lo dijo, es que normalmente lo vemos como que le tenemos que enseñar. Y no, si yo me doy chance de que él me enseñe, entonces estoy más abierto a absolutamente todo. Y creo que nosotros tuvimos un poco menos, pero sí, también esa libertad. Y fue lo que nos ha marcado. Los dos somos como un par de niños grandes. Y el poder como mantener esa niñez tan activa, creo que a todos nos da un chorro de creatividad y de libertad de poder expresarnos como nos expresamos. No, y no hay necesidad de uno, es que la relación con el ego, pienso que es la que al final es la que determina este tipo de cosas. No soy, soy, soy el papá, la mamá o él, yo tengo que... Y nos ponemos unos statements que van más allá de la razón. Y ahí es donde viene el problema, porque de repente no sé qué tengo que hacer, pero igual tengo que mostrar una figura fuerte. Hombre, no, porque no todo el tiempo en la vida somos esa figura fuerte. A veces somos vulnerables y a través de esa vulnerabilidad aprendemos algo o permitimos que algo suceda en nuestras vidas o en la vida de las personas que tenemos alrededor. Entonces creo que eso es lo que hay que mostrarle a nuestros hijos, despertar la conciencia de que somos seres humanos, de que nos equivocamos, pero también tenemos la posibilidad de corregir esos errores y que si no los corregimos se vuelve una enfermedad crónica y que nos acostumbramos a esas enfermedades crónicas como que, ay, ya estoy, no, eso se me inflama la encía siempre y yo... Y sigo tomando café con un cigarro y... No, espérate que te está haciendo daño, o sea, vamos a despertar la conciencia en absolutamente todos los niveles. Que él sea capaz de decirme, papá, qué feo esto que hiciste. Pasaste por el frente del vecino y no le bajaste el vidrio y lo saludaste por estar mirando tu celular. O sea, por decir una cosa así, no, no, hijo, estoy muy... Podría uno responder así, pero espérate, detengo el... Sí, ¿me entiendes? Como no me ha pasado, pero sí quiero el día que me suceda recordar esta conversación y decir, tengo que parar el carro y decirle, hijo, tienes toda la razón. Ven, vamos a echar reversa y saludamos al vecino, ¿te parece? Ráquete. Ey, vecino, ¿me entiendes? Siento que lo que están diciendo ustedes es absolutamente sabio para uno poder ser amigo de su hijo. Y no ser el profesor regañón del colegio que el hijo es como que, ay, no, qué pereza, ahí viene este señor, guarden los chicles. Sí. ¿Sí me entiendes? Claro. Más bien como que, ay, chico, que llevo a mi papá, ay, papá, con chicles, aquí tengo. ¿Sí me entiendes? Y yo, no, hijo, pichas chicles, aquí no, papi, pero pásamelo, guardo y llámalo como ahorita que salga, listo, chao. ¿Me entiendes? Como que, no sé, como que buscar ese... Hay que ser creativos. Enseñar con amor, enseñar lo que ni siquiera sabemos. Eso está, cabrón. A mí yo tengo muchas ganas de ser, de esos momentos, ya lo he, ya lo he hablado aquí, de incluso espero el primer insulto de mi hijo. O sea, que le digo, le diga una toma por culo. ¡Hale, pues, bobo! ¡Métale, chingada! Nosotros tenemos, tenemos uno pegado, que es bobo. Es que, hágale, pues, bobo. ¿Bobo o como bobo? ¿Bobo? ¿Bobo, sí? Ah, bobo. Entonces, pues, como que, no sé, uno está así afuera esperando en el carro y nada, que se haga, le pues, bobo, bobo. O que tu hijo te diga, va, es que el menú da bondad, papá. La bondad. Ey, pero ¿sabes qué? Me encanta esa palabra conmigo. Yo quiero que mi hijo crezca en una isla llamada Bonaire. No sé si lo voy a lograr. Ojo, el menú de un giro pegó esto, Mike. Sí, 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 de repente, voy a ir a dejarlo a una isla. Imagínate. Pero con él, ahí no es para allá. Ah. Cuando tenga tres años. Porque quiero que aprenda cinco idiomas. ¿Pero en una isla? No, Mike, o sea, empezaste, no le voy a imponer aprender nada y ahorita va a aprender 18 idiomas. Por el entorno. Pero, Mike, yo... Porque todos sus amigos van a saber. Entonces, les explico. No, pero, espérame un momento que me estás dejando muy mal. Yo, como mucho, lo quiero llevar a Cuernavaca. Pero, o sea, tú lo quieres llevar a una isla y yo con llevarlo a Querétaro, pero con mis suegros ya me siento contento. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estamos haciendo con nuestro hijo? No, ¿qué es lo que pasa? Que yo, ¿cómo le explico a mi hijo? Yo tengo hoy una casa gigante, hermosa, preciosa. Tengo una vida muy exitosa, financiera, personal, profesionalmente. ¿Yo cómo le explico a mi hijo la parte financiera? ¿Yo cómo le explico a mi hijo que llega al colegio y los hijos, los niños lo miran diferente y tratan de ser un poquito más agradables y agradarle a él para que lo inviten a la casa de él con Mike y Grace? ¿Yo cómo logro eso? Entonces, ¿qué pasa? Conozco esta isla que está a una hora de Medellín, a 40 minutos de Miami. Está en un lugar estratégico maravilloso donde los huracanes casi no pegan. Y esta isla es casi el 80% propiedad de holandeses. Y los lenguajes, la lengua base es holandés, papiamento, español, inglés y creo que es francés o portugués, la otra. Y uno diría, no, solo usan una lengua. No, la cinco. Y vos vas allá y desde que vas todo el tiempo están hablando, cambiando. Entonces, yo digo, la facilidad es tomar de comunicación. No hablemos de idiomas como tal. Uy, qué chévere este o qué chévere este. No, hablemos de la facilidad de cambiar de lengua para llegar al mensaje, de lo importante que es la comunicación. Y que además en esa isla todo el mundo anda en motico scooter, pero las propiedades son carísimas. Valen millones de dólares. El mercado es súper volátil, tienen muy buen dinero. O sea, como que hay unas cosas muy positivas. Todos van al mismo colegio, desde los más ricos hasta los más pobres. Todos van al mismo sistema de salud porque todo está a la altura. Y además, nadie me va a conocer, ni va a conocer a mi mujer. Yo voy a poder andar, porque son puros holandeses. Entonces, de alguna manera la gente sí va a saber, pero voy a tener mucha más calidad de vida que en otro lugar. ¿Me hago entender? Mi hijo va a poder ir al colegio en bicicleta. Sí me hago entender. Ese tipo de cosas en donde yo vivo no existen. Y además, que siento que el Caribe es de las cosas que yo hubiese querido vivir. Que no pude vivir y quiero que mi hijo lo viva. ¿Sí me entiendes? Ay, Mike, yo ahí tengo un pequeño comentario. Es que siento que está muy cabrón. De repente me pasa como este comentario de yo no lo pude vivir, quiero que mi hijo lo viva. Creo que eso también nos marca. Es que ya no sé. Yo vivo en una ansiedad constante de, güey, a mí me hubiera gustado que tuvieran esta libertad. Pero yo sé que lo voy a traumar por otra cosa. O sea, que va a llegar mi hijo a decirme, ma, hiciste muy cabrón el dejarme ser quien soy. Pero la cagaste en no dejarme estudiar matemáticas porque tú no lo entendías. ¿Sabes? O sea, como que vas a ir para el otro lado. Pero espérate que el camino no ha terminado en esa pregunta. Esa pregunta es a los 25 años, 30 años. No, 30 es muy adelante. Muy adelante, 18 años. Pero esa pregunta él se la va a responder a los 35, 40 años que empiece a vivir la vida y diga, mi papá ya sé por qué hizo esto. Entonces no te preocupes en este momento. Simplemente fluí porque al final lo único que podemos hacer es obtener lo que nos ha inspirado en la vida para ponérselos en la mesa. Y eso es lo que vos le vas a decir, amor. Yo no lo hice, yo lo estoy haciendo es por eso porque es que al final la riqueza que yo tengo estoy seguro. Y hablamos de esto, de lo material. Estoy seguro que eso va a ser, o bueno, de los números. Porque hoy son los números, ya no es casi que la plata, sino cuántos seguidores tienes. Entonces que eso vaya a ser un factor para que él se sienta X o Y o pueda tratar de punto grosero a los compañeritos. Me hago entender que su ego lo lastime. Entonces yo digo, ok, ¿cómo le voy a explicar a eso a este man si al principio no tengo la capacidad de raciocinio que tiene una persona mayor? Entonces dije, mi sueño siempre habría sido vivir en el mar. Tener menos preocupaciones, tener menos ocupaciones. Porque el mar de verdad es eso. O sea, yo me fui en un tiempo allá a Buen Aire y les digo, el lugar más lejos está a 10 minutos. Y eso es lejos. O sea, eso es, bueno, 15 minutos. 15 minutos es como que, uh, está lejísimo. ¿Sí me entendés? Porque todo el mundo, ya voy. Todo el mundo llega tarde a todo. Porque es que posiblemente todo el mundo se pone un compromiso al día. Entonces también es eso. Es un lugar con una civilización muy desarrollada para unas cosas, pero que hay mucha calidad de vida. Entonces como que de alguna manera hoy que he dedicado tanto mi vida a producir, a buscar mis sueños, como que digo, quiero darle esa posibilidad a mi hijo de que vea al loco a su papá que no para, ¿cierto? Y a su mamá que no para, pero que en su entorno haya mucha paz. Haya una ola que surfear. Hayan sus amigos afuera, en la bicicleta. En holandés, que yo ni entiendo. ¿Qué están diciendo? ¿Dónde van? Papá, no molestes. ¿Sí me entendés? Estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de otras cosas, de chicas ya, o de chicos, no sé, whatever. Es que está muy cabrón. Es que yo siento que también si luego con 30 años dices, papá, ¿cómo me hiciste eso? ¿Cómo me llevaste a una isla? Estás cabrón, eres una mierda de padre, me hiciste aprender cinco idiomas, ya no te quiero. O sea, no me lo imagino, digo. No, no, no. Pero sí, pero yo siento que siempre, a ver, como padre la vas a cagar. O sea, o como madre. Vamos a cagarla en alguna parte. Obviamente quieres buscar, y yo ahorita escuchando a los dos, o sea, noto por debajo de ahí, abajito, en la base de toda esta conversación, es el miedo. O sea, tenemos un miedito a que, por ejemplo, en el caso de Mike, y también yo también, que lo sabes perfectamente, que no te lo hablábamos, nuestros hijos nacieron en el 2022. 2022. Cuando tenga 70 años nuestros hijos, vamos a estar en el 2090. Oh my God. O sea, yo, en los días, me fue la pilchidita, mira, 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 mira. 2090, y si se ponen tontos, te viven hasta el 2100, ¿eh? No, no, yo no. Estamos hablando de 2100. No hay manera. Entonces, tú imagínate el nivel, a dónde va este rollo, que si ya estamos en el TikTok, que si en el Telegram, ahorita las redes sociales, que si el short, que si el todo. O sea, a esta velocidad a la que vamos, imagínate cuando tenga 20, 30 años, qué tipo de personas, o sea, hacia dónde va, lo que tú dices, el sentimiento de identidad o de recompensa de lo que es uno. Porque, claro, ahorita somos lo que vendemos. Pero a ustedes no les pasa que sienten que el mundo evoluciona, cada vez hay más redes sociales, cada vez hay más oportunidades, estrategias, lo que quieran llamarlo. O sea, el mundo se mueve, está en movimiento constantemente. Pero hay una sola cosa, y ayer lo hablaba con Dani, Dani Ocean en el estudio, hay una sola cosa que no se mueve, y es el amor. El amor de mi familia, el amor real, honesto, está en el mismo lugar. No, no, es lo mismo. O sea, desde los 60's, el pase amor, toda esta época, tal, es el mismo amor, si hablamos desde el fondo de qué es el amor. Eso es lo mismo. Eso no cambia. Sigue, 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 sigue. Las tradiciones, tratar al otro con un amor, ser mejor yo, todo este tipo de cosas que te edifican como persona de una manera tan profunda, no evolucionan ni nada, son las mismas de los ancestros, ¿cierto? Me hago entender, o sea. La familia, el sentimiento de la familia. No, yo solo pienso como en esa parte, sí estoy 100% de acuerdo, solo que ahorita veo que estamos en una sociedad en donde ese amor cada vez trae más maquillaje, y está muy cabrón, porque encontrar esa parte, o sea. Es que le quieren llamar al amor a cosas. Que no son. Que no son amor. Claro. Que son ego. Pero lo queremos encontrar inmediatamente, además. O sea, esta parte a mí sí me preocupa, de decir, somos una generación que estamos acostumbrados, quieres un pedacito de información, tienes toda la información aquí. O sea, y es todo inmediato, quieres tener una pareja, puedes nada más un clic y ya. Quieres ser cantante, quieres grabar mañana y tener ya el número uno en Spotify. ¿Sí me hago entender? El otro día había un video que ponía, el del CapCut, el de una aplicación para poder editar clips y tal, salía un güey diciendo, en este video de 24 segundos, te voy a explicar lo que hace 10 años me tardaba 3 meses. A ver, vamos a ver el puto viaje. O sea, ahorita es todo rápido, todo es... Estos clips, por ejemplo, yo sí tengo una estructura y es verdad, en los 3 primeros segundos capta la atención de la persona que lo está viendo. Hay truquitos para como ampliar, dar zoom, o sea, hay estímulos que ya es todo rápido, rápido. En la música, por ejemplo, el otro día vi una entrevista de Sting que decía que ya no hay puentes musicales, o hay menos. Y en los 90, los puentes musicales eran una terapia para... Refrescar y volver a entrar en el coro. Rocks, wow. Sí, sí, sí. Bueno, para la gente que esté joven, Sting, polis, o sea... Es que, claro, la gente que igual está aquí en Sting. No, si no saben, quítenle. No, váyanse a la mierda, váyanse a tropas. No nos necesitamos. No son nuestros clientes. No, pero sí, y es cierto, digo, ahorita lo estaba pensando y digo, es verdad, cada vez cambia más. Claro, hay otro tipo de estímulo, también te adaptas, obviamente, al oído del oyente, ahorita, ¿no? O sea, de la gente que a él le gusta más otro rollo. Pero es verdad, vamos cambiando, va, todo rápido, todo rápido. A nosotros se nos hizo normal escuchar contenido explícito en las... En todas partes, en las plataformas, uno prende una nueva serie, pum, contenido explícito, pum, 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 por todas partes. Ojo que sí, la comunicación sí varió, se amplió un montón. Entonces, uno sí tiene que cambiar de alguna manera o ampliar su conciencia, porque yo no quiero que mi hijo me vea hablar de eso o que se toque un tema y yo, apaguen. No, pues al final, ¿qué voy a hacer? Tengo que tratar de canalizar, pero el mundo que él le toca hoy, yo no se lo voy a volver una burbuja y a tratar de... Pues, ¿qué están haciendo? Pues, están teniendo relaciones sexuales, hijo. Claro. ¿Ya? ¿Qué es eso? Eso es un cigarrillo, eso es una cerveza, eso es un bareto, ¿sí? Pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, pues no va a estar en ese contexto, pero si sucede, no voy a pegar ese brinco porque es que ese es el brinco que él me va a mirar. Acuérdense que ellos lo miran a uno mucho. Dicen, papá, ¿por qué reaccionó? Así está, ah, esto es prohibido, ok. Lo quiero más. ¿Aquí qué pasa? No, tengo curiosidad. Curios ya, inmediatamente hay un universo que no conozco. Una pregunta que se le generó al man y el man la tiene que resolver. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno. Yo espero que en mi casa, así, ¿no? Estar así sentada y decir, mira, eso es cocaína, hijo. Eso es sativa. No confundas con híbrida, ¿eh? Haz caso a tu padre. Esa sí indica, cuesta un poco menos, pero bueno, es para dormir. No, no, pero... Hay que explicarle las cosas a nuestro hijo, tengo que educarlo. O sea, sí siento que son muchísimos estímulos tan fáciles de conseguir, perdón que regrese al punto, que te distraen de todo lo demás. O sea, que real se vuelve un, güey, pues aquí tienes todas las herramientas que puedes tener. Alrededor tienes un chingo de estímulos. Estas mamás que no les ponen, o sea, que no dejan que sus hijos tengan contacto con pantallas hasta los dos años. Entonces, yo digo, ¿cómo? Cuando lo tengan, cuando lo tengan, vamos a ver ese loco, va a ser como el azúcar para un niño. Sí, sí, sí. Y como que ahorita mi intención en esta etapa de mamá primeriza es, no quiero juzgar el tipo de maternidad de absolutamente nadie. Las mamás que lo hacen saben por qué y estoy cool también con eso. Pero yo digo, mi hijo, prefiero que lo tenga como herramienta, que sepa, oye, ma, tengo que buscar esto, que lo sepa usar, que sepa usar una computadora, que sepa para qué es la televisión, pero que no eso sea como el dios de su vida, que nunca puede ver y cuando lo puede ver es por una recompensa, ¿no? No, yo creo que eso lo que va a generar es que crean un hijo para un mundo que no existe. Claro. Y ahí es donde es muy delicado porque la mamá no va a poder controlar esos estímulos de por vida y en algún momento eso va a colapsar. Si me hago entender, en algún momento ella no va a poder sostener el agua que está tratando de sostener y el mundo la va a atropellar y él va a irse detrás de ese mundo. Puede pasar que no pase nada, como puede pasar que él se deje llevar y le pase algo que no es lo que está esperando su familia, pero al final, no sé, pienso que es la responsabilidad de cada papá porque nada está bien y nada está mal. Eso. Pienso que lo importante es hacerlo con conciencia de lo que estamos haciendo, eso no perderlo porque la monotonía y la rutina nos hacen entrar en zombie mood y hay veces incluso entre nosotros no somos conscientes de que no estoy cargando un yugo ni estoy viviendo una vida difícil porque decidí, no, soy un tipo afortunado, que tengo un hogar, yo llego a mi casa y huele como esta casa, que huele a casa, huele a casita, ¿cierto? Se siente uno safe, se ve que hay una toalla limpia, una cama atendida, si me hago entender, te dolió algo y alguien te va a venir a sumar una cremita, me hago entender. Y eso, eso es la madriguera de una familia y eso no lo tiene cualquiera, vos mismo lo estás diciendo, incluso yo no lo tuve hasta que me fui a mi casa, en mi casa pues mis papás se separaron y ya no había puerto para llegar, un puerto como el que yo creé hoy con mi familia, al que incluso le tengo un lugar a mis papás, en algún momento ellos van a tener que llegar a mi puerto y ahí tienen su enganchecito con su cosa para su agua, para conectar su barco, el tiempo que quieran estar ahí es su casa, ¿sí me entiendes? Qué bonito, yo hace poquito se lo dije, que ella huele a hogar, o sea, ella huele a mi hogar. No, ahorita no me huele a todo, ahorita no me huele a todo. Ya huele tres días seguidos a hogar, tres días a hogar, hemos llegado a tres días a hogar y a hogar, pero ambos dos están bien, o sea, también, pero me gusta también incluso eso. Pero no les pasa que sienten paz un domingo, uno de esos días que miran al cielo, que está lloviendo, se toman su café como que hasta paz con este café, por mucha adolescencia que yo tuviera y felicidad en algún momento de mi vida, esta paz que yo siento en ese momento no la sentí nunca. A ver, tú me conoces, May, que nos conocimos hace ya unos años, hace cuatro, y jamás pensé que podía estar en esta, bueno, sí me lo imaginé, pero luego un momento de mi vida en los que sí casi cuelgo ya las botas y, o sea, ya me iba a retirar del amor y dije, no, esto no es para mí, ¿sabes? O sea, esto no. Es que voy a sexual, punto, ya, me corto todo, chao. Pensaba cortármela así como los toreros. No, guardarla. Ponerlo en la sala y decidir. Y el 31 empolgármelo. Exacto. Y me lo pasé bien, ¿eh? O sea, ponerlo del 86 al 2014, pues estuvo chido. Pero lo conocí y sí ahorita los domingos o los fines sí los respeto mucho de nuestro tiempo familiar. Y se lo digo muchas veces, digo, qué feliz soy. O sea, soy, de verdad, todo lo que tengo es maravilloso. Pero, oigan, y respeten sus momentos independientes. Eso es un consejo que les doy yo como compañero de vida. Yo tengo un amigo. Eso dice lo de Leonardo. No, que yo tengo un amigo. Dile que respete mi momento independiente. ¿Qué te gusta hacer a vos? Ay, me gusta mucho hacer ejercicio. Listo. Entonces, no sé, pero tiene que haber un momento y busquen alguna actividad que no necesariamente que sea o en equipo, pero no en ese equipo de pareja, sino de a... Por decir, yo ahorita estoy metiendo a Gracie en el tema del pádel tenis. Estoy jugando pádel tenis. Entonces, en estos días fui con mis amigos y, pues, son mis parceros, compañeros, a jugar y el grito la pasa rico. Y ella ahí sentada y yo dije, pero ella ya ha jugado conmigo antes. Pues, la cuida y le dije, mira, como amigo te voy a hacer esta propuesta. Arbemos un equipo los dos. Y quiero que le metas duro y que vamos tan, tan. Entonces, quedamos en eso. Entonces, vamos a empezar a jugar pádel. Pero, de repente, yo voy y juego fútbol solo en la semana. Y parchado, es rico. Y voy y me grito con mis amigos. Y ella se va, no sé, en estos días. Un día salió con unas artistas y unos amigos a acompañarle a un concierto. Y yo me quedé con el niño delicioso. Eso es una chimba, ¿me entiendes? Porque es que nosotros no podemos dejar de ser el que éramos antes tampoco. ¿Sí, me entiendes? No es como... Estamos en eso. Sí. Que estás dándonos en la... Llorando. Estamos. Me voy. No, porque es que al final te digo una cosa. Este fin va a estar maravilloso. Uno se enamoró de... Pues, ya dejé de ser yo. No, y que este man no puede dejar de ver a ese man bacano del que vos te enamoraste. Vos tenés que garantizar que él conozca el tipo del que vos te enamoraste y la tipa de la que él se enamoró. Claro. Y eso lo único es... Uno no puede empezar a justificar X, J. No. Vamos para adelante. Y a que a usted le gusta. Vaya con su amigo y toma unos tragos. Se pasa bien rico. Es que la decisión ya la tomé. ¿Sí me hago entender? Yo tengo una vida, tengo una familia, pero yo sigo siendo el mismo que era antes. Pásala rico, todo tal, con conciencia diferente. Espérate, Mike. A ver, eso está muy bonito. Usted queda muy chulo, pero en cuanto a la logística, déjame preguntarte a ver cómo le haces, porque digo nosotros... Bueno, te voy a decir una cosa. La última vez estuve con mi hijo porque estaba yo grabando en el estudio y Gracie salió. Entonces yo, bueno, tan, el niño no está arriba con la suegra. Entonces listo, todo bien. Entonces terminé de grabar a las diez y media de la noche que era tarde. Me tomé un tinto con el productor y se fue de mi casa, porque en la casa tenemos el estudio. Él se fue, tan, y subí y estaba la suegra ahí ya como medio durmiéndose. Y yo, ay, muchas gracias, vía Lucy. Se fue. Me acosté con mi pelado al lado. Me lo metí con mi pelado a la costilla. Y call of duty hasta las once y nueve. Y él le dije, mi amor, ya no te espero más. Chao. Pum. Y nos quedamos dormidos deliciosos. Y al otro día le dije, ve, me encantó que me dejara solo con mi hijo. No tienes idea lo delicioso que fue tenerlo ahí. Y a veces yo estaba jugando y me dijo, ve, ¿qué? Este man estaba, porque resongaba. Hacía como sonidos. Pero dormido. Yo dije, lo voy a despertar, voy a despertar. Nunca se despertó. Y la pasé tan chimba. Y ella llegó recargada. El otro día estaba contenta. Entonces, y te metes y de pronto ves dos, tres historias que decís, uy, tan bella. Mi amor estaba más rica. Entonces, todo eso es importante, weón. Al final es importante. No, pero es que, a ver, acaba de decir algo muy importante. La suegra. La suegra. Es que, a ver, la logística, sí, igual. Yo decidí tener, ojo, vamos a empezar. El podcast, el podcast por donde es. Yo decidí. Esta toda era la introducción. Ahorita viene el tema. Empieza. Ahorita viene el tema del podcast. Es las suegras. Y a dos, sí, exacto. Yo me enamoré de la familia de mi mujer. Y yo dije, ¿yo por qué decidí tener un hijo? Porque yo empecé con el tema de dejar un legado en el planeta. Entonces, empecé a buscar el árbol que más vivía en la tierra, el baobab. El libro del principito. Entonces, busqué las semillas por internet. Entonces, me llegó semilla certificada. Quería decir que era alterada genéticamente para que solo fuera un bonsai. Tres años después, no logré nada. Un amigo se va para África. Jefferson Kosi, un influencer panísima. Y le digo, Jefferson, espero no meterte en problemas con esto. Necesito unas semillas de baobab. Él se fue por allá a una galería y las compró y me las trajo literal puras. Las metió en unos dulces y me las trajo. Bueno. Después de un año logré tener dos arbolitos. Los tengo ahí. Ahí voy. Como que muy despacio. Ya son auténticos. Pero yo decía... Y metiéndome a ver, porque no crecían bien. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no crecían? Si era el tema de altura, no sé qué. A ver si había habido una baobab en Colombia. Había habido uno solamente en Medellín. Y era famoso porque lo sembraron en una casa donde vivían unas guacamayas, unas aves de colores espectaculares. Y lo cortaron porque el señor que compró esa casa lo quería ampliar. Y la pelea legal era porque él lo quería cortar. Y la CBC le pedía que por favor no lo cortara porque era un árbol único en Colombia. En fin, tan, tan. Cuando vi esa historia yo dije, al final no había resolución del tema. Y fui a buscar pues como en la unidad de todo y las casas ya estaban todas remoladas y lo cortaron. Entonces yo digo, Dios mío, ¿una persona puede cortar este árbol? Así sea mi territorio, mañana llega alguien porque es un árbol que vive 4.000 años. Entonces yo dije, no, lo único que uno puede hacer es generar la tradición oral. O sea, de tradición, de generación en generación. ¿Y eso cómo se hace? A través del ejemplo, a través de la palabra, a través de esto que estamos haciendo. Entonces yo decía, mis suegros son maravillosos. ¿Por qué me enamoré de mi mujer? Porque mis suegros son increíbles. Entonces, están mis suegros, estamos nosotros, están los abuelos, estamos nosotros, está él. O sea, si este man ve que yo soy X o yo Z, en algún momento dice, ay, no me voy poniendo a mi abuelo porque es un bacán. Pero mi abuelo es igual. Una línea recta. Son tres puntos que van hacia el mismo lado sin necesidad de, hijo, tienes que ser. Nah, tengo muchas cosas que hacer, venga y me sigue. Vamos para el mismo lado, o sea, ya. Usted haga lo suyo, yo haga lo mío. Cuando usted me mire se va a inspirar, cuando yo lo miro me voy a inspirar. Pero al final, al final la verdad, los suegros son claves y hay que recuperar esa comunicación con ellos. Hay que ir a donde ellos. Porque te aseguro que hay algo que te gustó de él que no es de él, es de sus ancestros y lo mismo así. Hay otras cosas que tal vez no, pero entonces tenemos que estar dispuestos a enamorarnos de los suegros. Totalmente. Y bueno, yo comparto totalmente eso. Yo estoy enamorado también de mis suegros. Yo es más. Yo me preocupas de mi mamá. Yo, de hecho, tengo algo y esto es, no sé, tú corrígeme si no estás de acuerdo, pero yo siento que si quieres saber cómo está tu mujer en unos años, fíjate en tu suegra. Ya, claro, claro. Y no es solo eso. Tómatelo como quieras, pero en todo lo general, no solamente físicamente. Que también, digo, vas viendo genética, digo, de repente dices, mira, es la cartuchera. ¡Pedro! Digo, no, a ver, pero no, pero para mí no es para mal. Pero ustedes no creen en que uno puede lograr llegar a la vejez. Sí, pues mira a Brad Pitt. A ver, mira, hay gente que... No, y gente que te aparece en Instagram que uno ve unos manes y unas viejas que uno dice, yo tenía estos manes, ¿qué? Mira a Jennifer López. Jennifer López. No, Jennifer López tiene un factor por el diablo. Y Shakira está en nuestro bucket list, ¿no? No, Shakira, pase libre, pero mami. ¿Saben qué creo? La alimentación y nuestra calidad de día a día. Eso dicen los keto. A mí me encanta cuando hablan así. Eso dicen los keto. La gente que está en dieta keto, todos dicen la alimentación es lo que es. La enfermedad moderna se llama la resistencia a la insulina. Y esto no estoy hablándolo. O sea, lo que les voy a hablar de aquí en adelante con respecto a la nutrición, no me lo estoy inventando. He sido medio freak, he investigado un montón. Y la enfermedad moderna, nuestros padres, ustedes pueden ir a la enfermedad de sus padres y a los hijos. Y dicen, casi todo es lo mismo. La pastica, la presión, el sartán, no sé qué, qué pena que no me vayan a vetar las farmacéuticas. Pero me da pena con ustedes. Al final, pues, estamos comiendo como una mierda. Entonces, no podemos pretender tener una super moto, una super Harley Davidson, que es la moto producida en línea con más historia en el mundo, con una calidad increíble, y echarle basura al aceite, echarle piedras y pretender que ese motor nos va a durar lo que debería durar. La humanidad está diseñada, el ser humano está diseñado para durar muchos más años. Nosotros, y ahorita con esta calidad de vida que tenemos, tomando cuanta pastilla para ponernos bonitos aparece, y que cada vez sale otro, que no, que es que es esta y ahorita es esta. No, es que no es la pastilla, es que estás metiéndole día a día, las pequeñas decisiones que hacemos todos los días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La insulina dura tres horas en el cuerpo, los picos de insulina. Entonces, ¿uno qué? Come tres veces al día, entonces son tres veces, tres por tres, son nueve, son nueve horas que voy a tener la insulina elevada, y súmele los espacios muertos en la mitad, que me, que la, ay, que ven una galletita, que no sé qué, entonces, pico de insulina, pico de insulina, pico de insulina, todo el tiempo, porque siempre es azúcar o carbohidrato. Entonces, ya desdibujamos las proporciones de lo que tenemos que comer, ¿cierto? No estoy hablando de que, digamos que yo soy keto, respeto la decisión de todo el mundo, de pronto puede que no seas keto, no tenés que irte al extremo, pero seamos conscientes. Llega un momento en donde tener la insulina 15 horas al día, al máximo, pues llega un momento en donde, ey, ya no más, ya no, empezás a tener que producir más insulina, y más insulina, y más insulina, porque tus células no son capaces de absorber, y llega un momento en donde se queda la insulina en la sangre, y se queda el azúcar en la sangre, y se llama coma diártico, o, o, o el, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos acostumbramos a comer mal, a darnos ese gusto, ese pico, entonces, no, tengo mucha ansiedad, quiero comer algo, claro, se te bajó la insulina. Fíjate que hace poquito lo hablaba con mi mujer, que estábamos jugando muy mal, que tenemos que tener como un orden, porque creo que es Marco Antonio el que lo dice, y es verdad, yo siento que, que es como cuando, no sé, como, como, cuando, cuando te viste con cierta ropa, es también a través de tus emociones, de cómo te sientes, y pasa lo mismo con la comida, a lo mejor comes ciertos alimentos, y, y, y como que me ha pasado en esta etapa que he tenido más ansiedad por este rollo de la paternidad, que de repente me, como que me latió más ciertas comidas basuras, o a lo mejor el sushi, es decir, un bol, es más rápido, y yo nunca he sido así, o sea, yo siempre he cuidado mucho mi alimentación, o he comido otro tipo, o he tenido una, una alimentación más variada, pero ahí también estaba como pidiendo eso a mi cuerpo, y yo estaba escuchándome de, incluso ayer justo en el aeropuerto, me dieron unas galletitas, y no quería galleta, y lo pruebo, y digo, es que sí quiero echarme todas las galletas, o sea, yo, pero siento consciente de que no me, o sea, que no, De que no te hace bien, pero es una adicción, al final me las comí, somos conscientes, pero, si te las comí, me comí la puta galleta, pero porque estaba, no, pero porque estuvo cansado, y también es como una justificación mía, o sea, fíjate, esto es un rollo raro, eh, que digo, joder, estoy cansado, mi cuerpo necesita azúcar, me viene bien, porque tengo que tener energía, pero es como un círculo vicioso, Bueno, llévate este concepto, Llévate este concepto, la, el techo calórico del azúcar y el carbohidrato son dos mil calorías, que es como el tanque de la moto, entonces son dos mil calorías, ¿cierto?, es el tanquecito de la moto, el techo calórico, tú no puedes tener lo mejor de los dos universos, tú o te alimentas de azúcar y carbohidrato, o sea, tu energía es en esa base, o te vas a las grasas, y el techo calórico de la grasa es cien mil, ¿me hago entender?, entonces el tanque de gasolina de la grasa es de este tamaño, nosotros estamos compuestos mucho por ácidos, por ácidos grasos, nuestro corazón no se, es el órgano más inteligente, ¿por qué?, porque obtiene el ochenta por ciento de la energía de los ácidos grasos, entonces no, no se te encerraron en una bóveda tres días y te vas a nutrir lo que sea, pero tu corazón va a seguir al mismo tiempo latiendo con la misma frecuencia, ¿por qué?, porque está sacando ácidos grasos de todas partes de tu cuerpo, entonces realmente la energía de la grasa es súper poderosa, solo que nos enseñaron a alimentarnos con masa. Pero depende también qué grasas, depende también qué tipo de grasa, La grasa saturada es la que deberíamos consumir, pero lo que pasa es que cuando nosotros elevamos la insulina, es que es como lo mezclamos, si nosotros solo comemos grasas, nuestro cuerpo se va a bajar el índice glicémico y vamos a obtener lo mejor de la grasa y mucha energía, pero si nosotros le mezclamos eso a papita, arrocito, o al final un cafecito pero con azuquita, eso hace que el pico glicémico se eleve y que se permeen las células y se meta toda la grasa y acumulemos grasa y colesterol y ahí es donde se sube el colesterol. Ok. Entonces, si me entiendes, como que de alguna manera uno tiene que, y esa es la regla básica que he aprendido en este último tiempo que se ve complicado, pero es más bien una regla básica y he logrado transformar por lo menos en estos seis, siete meses. No, te ves súper bien, te ves de verdadito. Me siento súper bien. Pero te pasó, Mike, que cuando fuiste papá, y esto también con Gracie, por ejemplo, el rollo del cambio físico, ¿cómo llevaste tú eso como papá? Porque si fue un tema, nosotros cuando, bueno, ella es coach, sigue siendo, no, te ves deliciosa, no manches, estás deliciosa. A mí me pone más ahorita que antes, a mí. A mí me gusta que haya carlas. Las mujeres se ponen más hermosas después de ese, me parece a mí, es una percepción. Ahí te entiendo a Leo con el rato que se queda ahí con la lactancia. No sé, es un tema hormonal, es un tema hormonal. ¿Pero cómo llevaste tú ese rollo? Que también le pasó a Gracie que hay una crisis, hay un postparto. Yo dejé de entrenar también, entonces empecé para los lados, me salieron los ladrillitos aquí a los lados. También, cabrón. Y yo tengo unos videos, de hecho, que entre poquito, pues, que llegue como un punto donde me sienta tranquilo de mostrar el proceso, que se vea mucho el cambio. Porque igual yo soy muy delgadito y siempre he sido así, pero igual uno me ve tan delgadito. Hace seis meses y tenía mis llantas aquí a los lados. No me sentía cómodo, no me ponía la misma ropa cómodo, ¿sí me entendés? Entonces, como que todo eso, pero entonces yo dije, vamos juntos. ¿Por qué? Porque cuando ella empieza a transformar su cuerpo, quiero que lo hagamos juntos. Porque si hay un momento de la vida en donde yo siento que uno, pues, uno puede estar viviendo una vida tan distinta a la de tu pareja estando en la misma cama. ¿Me hago entender? O sea, sobre todo en ese, juntos. Ajá. No, y además que son poquitos meses de una vida juntos, es un momento, weón. O sea, entonces yo le dije, bueno, vamos, vamos para allá, hay que comer tal cosa. Y yo me agarré para dar dulces, tortas, no, ella me fui mal. Entonces, estábamos en la noche y ella me miraba aquí en un postrecito. Y yo, qué botada. Cuando llegamos a empezar a entrenar, Dios mío. Y ahí fue donde ya, y ya hoy, después de que pasé al otro lado, que ya siento que controlé mucho el azúcar, porque yo era el azúcar y yo éramos una adicción impresionante. Es que sí. Yo no podía pasar horas sin comer azúcar. No me digas eso. Es que me estoy escuchando. ¿Te gusta el queso? Me gusta mucho el queso. También migré el queso. Migré mi azúcar por el queso. Entonces, hay un queso que me encanta, que no es publicitario, es un queso francés que se llama Babybel. ¡Ay, es buenísimo! ¡Ah, lo hablamos el otro día! Es el de la competencia. Es una locura. Que tiran un queso en la ciudad del Babybel, o sea, que tiran un queso por una colina y la gente se tira por un queso, ¿sabes? ¿Sabes de esa competencia? Escucha, esta es una locura. Hay una competencia que se llama la competencia del queso, que agarran como un Babybel, pero gigante, como este pelo. Lo ponen arriba de una colina, la gente se forma en horizontal. Y él que lo encoja. Avientan el queso, pero hay gente que se mata. O sea, no, no, es que no es una colina como tranquila que puedes, es de gente que se avienta y ganan mucho, mucho dinero si alcanzan el queso. Bueno, es gente deportista. A lo mejor tu tía, tu regala y tu abuelo y se tiran ahí. Es que los videos son súper famosos porque... Como el de ese tronco gigante que tiran y ese tronco los atropella. Anda, es algo así, o sea, es una pendejada del mismo... Que uno para el video, uno para el video y dice, mi amor, ese man se mató, ese man se mató, estoy seguro que se mató. El cuello, ¡ay! Es como aterriza de cabeza, así, así, así. Bueno, es que eso a mí me salvó de alguna manera porque yo era de los que siempre tenía que ir a picar algo. Y ahorita lo trasladé al yogur griego con chocolate amargo. Entonces cojo yogur griego, hay uno de una marca que le echan un poquito de gelatina, entonces tiene una textura bien rica, bien bacana, homogénea, blanca, así, como esos yogures nocivos, bueno, ese. Entonces le rayo chocolate amargo y le rayo unas rodajitas de coco deshidratado. Ustedes no saben la delicia. Y eso tiene un índice grisímico muy bajito, entonces ahí me doy un gustico. Ese es tu postrecito. Ese es mi postrecito. O el que les decía, ah, pero eso sí, el domingo hago postre. Entonces lo hago con dulce de dátil, por ejemplo, que el dátil tiene un índice grisímico súper bajo. Y es del... Yo no sé cómo nos cocinan con dátil. Es buenísimo. A mí me encanta el dátil, lo que pasa es que no lo compramos. Sí, bueno, durante el embarazo se me antoja un chorro de los dátiles. Cojan las nueces brasileras, las tuestan en la air fryer, las muelen, cogen el dátil, le quitan la pepa, lo echan a hervir un poquito con agua, lo vuelven el melado, mezclan esas dos cosas, y eso se vuelve como una galleta de nuez deliciosa. Y con cafecito y ya. Jamás pensé que iba a venir, va y vaya a echarnos aquí recetas de... Para cocinar keto. Tengo unas recetas que no sigo porque los aburro. Yo con el keto estoy pasado. Es que te vamos a recomendar unas pizzas que llegan aquí, que son keto, que son lo mejor que nos ha pasado. Almuertos today. Pero bueno, les voy a decir una cosa. Si ustedes hacen keto y su mente y su cuerpo y su energía no se transforma, me llaman. Pero eso sí, no lo vayan a hacer mal hecho. Porque sí tengo el ejemplo de un pana que lo hizo mal hecho. Y les da en el hígado. ¿Qué es lo que pasa? Que tú logras verte diferente y empiezas a portarte mal. ¿Cierto? Porque uno sí logra verse diferente. Uno empieza a verse, uno empieza a bajar de peso y a verse tanto. Pero hay gente que tiene unos niveles, como que ya, ah, yo ya estoy bien. Entonces empiezan a mezclar una cosa con la otra. Entonces quieren tener lo mejor del mundo del keto con muchas grasas, pero se toman la coca colita cero, pero se toman el no sé qué, el postrecito, pero se toman el heladito. Todos los días, todos los días, todos los días. Y no se dan cuenta y empiezan a subir el colesterol, el colesterol. Y eso va calladito. Y llegan a un punto en donde el doctor te dice, mira, vos tenés 38 años y te va a dar un infarto. Claro, entonces voy donde mi amigo, le reviso el mercado, y esa dieta, y le reviso lo que come. Y yo le digo, no, ay, pero es que eso dice low fat. Es que no es low fat, es la conciencia de que te estás comiendo. Pero no vayas al marketing, anda al producto raíz, cocinalo en tu casa, enténdelo, y después hacelo. Pero no, sin conciencia, y empieza uno a entrar como en una dinámica en donde, uy, qué chévere está, entonces fue un quemadorcito, un aquí, tan, y, vuelta a mirar, tienen una salud pésima porque no entendieron el concepto. Entonces, vuelvo y digo, yo apenas estoy empezando, pero me hace mucho sentido lo que he aprendido este tiempo. No, y a mí sí me como que me llama la atención y sí me gustaría como probar. Pero sí tienes razón como que el rollo de, que a lo mejor ves alguna cosa natural y dices, es el jugo verde, el jugo naranja. Yo siempre pregunto, pero es natural. Porque los que son puros de estos así, este, de fábrica, están llenos de azúcar. Sí. O sea, están llenos del pum. Pero ¿qué es azúcar? Es fructosa. O fructosa. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que en el que tú entiendes que no puedes comer frutas. Y si vas a comer frutas, tenés que ser consciente de buscar una fruta por decir, yo voy a entrenar y cojo una fresa, la pico un poquitico para subir un piquito glicémico, para aprovecharlo para la energía. Claro. Antes de. Pero ¿una fresa es tu pre-workout? Una fresa con yogur griego y mantequilla de almendras o de marañón, con coco rallado. Déjame preguntar a mi mujer, ¿cuál es tu workout? ¿Cuál es el otro día? ¿Mi pre-workout? ¿Tú vienes el glicémico? ¿Cuál fue el otro día? ¿La cena? ¿Cuál es el suflé de chocolate? Joder, puto. Háganse ese chocolate. No, no, no. Es un glicémico. Yo ya reprobé, o sea, yo. Es que el postre, o sea, mi mujer pasa algo, que ella elige el menú y está eligiendo el primer plato pensando ya en el postre. Es que yo ni siquiera termino de llenarme con la comida, o sea, pido menos de lo que normalmente me llenaría porque sé que tengo que pedir el postre. Es que el postre me hace muy feliz, Mike. ¿Han ido a Cuerno? Sí. ¿Y han probado el postre de ahí? El postre que tiene como helado y capas de, ¿cómo se llama? De milhoja. Como eso. Como milhoja con helado y miel con caramelo. No, no, ya. No, pero creo que vamos a ir. Vamos a ir hoy. Gracias, Mike. Oye, este, vamos a dejar que nos tenemos que ir. Ah, perdón. Me está diciendo que sin necesidad se tienen que ir. Titi, puedes dejar de hablar de comida. No, coño, porque, no, como, si está buenísimo el tema, digo, Marco Antonio Regil, nos la pelas, aquí también hablamos de esto, ¿no? Claro, aparte que nos invitó a su podcast y todo, y ya pronto vamos a ir para allá también. Sí, sí, sí. Pero vamos a hablar un rato del sencillo, ¿no? Hacemos la promoción porque te tienes que ir. Hoy tienes un lío, ¿no? Hoy tienes un día complicado. Hoy tengo un día complicado porque Dani me ha invitado a sus conciertos y, bueno, he decidido venirme para acá y aprovechar el tiempo. Tengo un par de medios a los que tenemos que enamorar. Vamos a hacer pruebas de sonido y en la noche cantamos con Dani en el, ¿cómo se llama? En el Auditorio Nacional. Oye, a ver a mí, dile a ver si viene Dani aquí. Dani es increíble, te quiero decir. Sí, no te hablamos de él, ¿verdad? Dani es lo máximo. No lo conozco, pero también le diría que soy su fan. Te digo, yo soy su fan. También se lo diría. Ayer estaba trabajando con él y yo te digo, yo cada que me ve, él es mi hermano, o sea, duro, pero su talento es, a veces me intimida, o sea, es que es muy talentoso, muy talentoso. Y sabes que es su norte, su norte me encanta. La manera como fluyo con él, cuando estoy en el estudio, como que siempre, hermano, es cómo estás, cómo te sientes hoy, qué quieres decir, qué quieres, o sea, es muy honesto, súper honesto. Es que justo el otro día hablábamos, porque salió en un programa de España que se llama La Resistencia, y le decía que entre todos así, siento que él hace, está en otro mood, ¿sabes? No sé si, o sea, es que vamos, que se nota rara, o sea, claramente en sus letras, en su estilo de música, que todo pega además, y tiene otra forma, otro mensaje, está en otra onda, tiene otra ola. Estamos clarísimos. Y, juez, mira, aparte tú también estás en otra ola, yo siento, entonces yo creo que... Bueno, y te voy a conectar la historia de Buenaire con Daniel. Cuando Daniel me cuenta su historia, nosotros como artistas, Grace y yo, hay algo que admiramos de él, y es su flow, su viaje, que es tan diferente al de todos. Entonces, cuando él me cuenta su historia, que él vivió incluso en una isla por allá cerca, a África y tiene un poco de cosas, que me cuenta pues de su vida, de su recorrido por lugares, digo, es eso, es eso, sus estímulos han sido tan diferentes que no hay forma de que él sea una persona como fulano, o como sultano, que vivió 25 años en Nueva York, o que vivió no sé cuántos años en Bogotá, en Medellín, no sé si me han estado, y la cultura de la isla, a mí me tocó estudiar con... Yo viví en Margarita, en Venezuela, y después me fui de vivir de Margarita a vivir en Cali, una ciudad muy cool, sí, pero cuando pasaron los años, yo veía a mis amigos de la isla, re cool, con su pelo así medio tostado, mono, una de arriba, sus camisetas cortadas, un flow, y todos mis amigos pues con la camiseta por dentro, así como que... Y decían, no, es que el isleño tiene un flow, su manera de hablar, su viaje, su frescura, en el mar la vida es más sabrosa, el isleño o es un vago, pero tiene flow, o es un man que tiene mucho flow y propone, ¿me entiendes? Yo cuando estuve en la India, en la parte de Goa, que es como una Ibiza, es como que se hizo muy famoso en los años 60 y 70, porque es muy hippie, yo recuerdo cuando me fui para allá, vi vídeos estos de españoles por el mundo, ¿no? Para ver cómo era la parte de allá, y recuerdo que había una familia de españoles en Goa, que era una puta locura, y el papá de la familia decía, explícame justo esto, y ahorita que me estás diciendo lo de la isla, me transporta eso, y a mí yo dije, me encantaría tener ese tipo de vida, llevaba a sus hijos en la moto, la escuelita era un lugarcito pequeñito, pero vivían como entre la selva, porque Goa es como la playa pero con selva, y los toros son diferentes, y todos iban... Como Santa Marta. Sí, o igual yo creo que era como Santa Marta, y todo súper hippie, te digo, nadie de marcas, de jeans, de zapatos, todos con las mismas chanclas, no hay un valor, no hay un rollo de... Materialista. Sí, que tú eres el que más tiene, y decía el papá, es que yo aquí no me muevo, a lo mejor no tengo tantas oportunidades, a lo mejor como tendría en España. Y dice, pero aquí soy feliz. Aquí estoy tranquilo. Yo soy mucho más feliz, y vivo con menos. Y es verdad, el más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Ya, ya, lo acabas de decir, mira el tema de la moda hoy, como pienso yo, y le dejo aquí a todos los que están oyendo este podcast, yo, y no soy quien para decirlo con un closet, que está, que se estalla, y que... unos zapatos Gucci, que ya no me pongo, pero, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Cómo los voy a... Ya, o sea, paremos, o sea, bajémosle siete, a tener una camisa diferente en cada foto, un punto en el que quisiera generar un sistema de rotación de ropa, que no esté mal usar la ropa que alguien ya usó, ese concepto de ropa nueva, saquémoslo, o sea, ¿me entiendes? Yo me puedo poner ese saco tres veces, y ya lo puedes poner vos, y pagar, no sé, yo pagué diez pesos, pagaba vos nueve, y después vos pagas ocho, y llega un punto donde ya no tanto, entonces vamos a regalarle a alguien que no tiene cómo pagar, no sé, tiene que, como seres humanos deberíamos buscar la manera de organizarnos, para que no volvamos mierda al planeta. No, yo el otro día me fui con el pijama, perdón, la parte de arriba del pijama que te lo dije. Eso es una grosería. Pero hay que aprovechar el planeta. Este pantalón, este pantalón me lo puse ayer, quiero decirle a todos, estos son mis zapatos de hacer deporte, como que de alguna manera estoy empezando a adquirir esa conciencia. Pero también, no, la conciencia es de padre, de que ya te quise a bañar la madre. el caloncillo sí está fresco. Yo por eso no me baño, yo por eso no me baño, ¿verdad? ¿Por el planeta? No, y está muy bien, el agua hay que cuidarla. ¿Ves? Es verdad. ¿Ves? Y yo a Pedro le digo, por eso yo cuando me estoy bañando, le hago pipí al lado, digo, esto es por el planeta. Yo también. Esto exfolia. Exfolia. Mi pipí, en función de lo que voy a ir comiendo, te puede exfoliar. No, ¿a que no? ¿Entonces no les pasa que se bañan y tienen que hacer pipí? Ah, yo sí, claro. 100%. Mi hermana, que es arquitecta, me regañaba. Oye, ¿no puedes hacer pipí en la regada? Y yo, que sí, claro que puedo, mírame nada más. Y sé que no, que las tuberías no están hechas para esos desechos, o sea, que unas son para el agua negras y otras para la regadera, y entonces estás contaminando demás. Esto no lo sabías, ¿verdad? No lo sabía. Es muy fácil orinarle al de al lado mientras estás bañándote, ¿no? Es que yo se lo he hecho. A ver, algún día. No se puede tirar papel al sanitario, eso sí, tampoco se puede. Eso aquí, en Madrid sí se puede hacer, aquí esto es muy raro, mi madre cuando viene aquí hay que avisarle. ¿Aquí se puede hacer? Que no se puede tirar papel en el sanitario. Por supuesto que se puede. Pues mira, en mi casa no se puede, porque yo vivo en un lugar donde no hay acantarillado, y tenemos unos alcantarillas que son como que muy de finca, ¿no? Entonces vos la compras, la enterras, le haces un drenaje en un lugar, es un cuento. Entonces, claro, cuando le echan papel, el papel mata los microorganismos que están comiendo y haciendo que todo se desbarate más para que se drene, entonces por eso el papelito no se debe echar y además que tapa. Tengo mucha curiosidad de saber cómo es tu casa. Oye, invítanos de verdad. Bienvenidísimo, bienvenidísimo. Siento que igual vamos a durar dos días y bueno, vámonos al hotel de ahí al lado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo así? De mi casa se vive un hotel. Mi casa está muy bien en mi casa. Está literal al lado del aeropuerto, a dos minutos del aeropuerto. Pero siento que es una vibra muy hippie, muy relajado, ¿no? Oye, pues vamos un día. Vámonos. Cada quien tiene el espacio. Oye, me estoy invitando. Tú me invitas de aquí solo. Ahorita ya somos tres. Pero tengo que tener el podcast listo para cuando ustedes vayan, para que les dejemos provecho a la visita, ¿ok? Vale, y lo hacemos ahí todos desnudos en la ducha. En la piscina. En la piscina con el agua aquí. Con el agua aquí. Qué cosa más bizarras. Oye, venga, que te tienes que ir. Mike, qué gusta suberte después de tanto tiempo. De verdad que sabes que desde que te conocí, mira que en baile hace cuatro años que me tocó conducir. Y ahí nos conocimos, nos hicimos colegas, con Gracie, bueno, qué cosa, de verdad que me enamoré de los dos. Fue un momento. A mí me encantaba que era siempre muy auténtico y no podías evitar ser el conductor acartonado que no habla de más. Me encantaba porque yo cuando tenía un sentimiento y lo decía, él me decía dos, tres cosas muy polite. Yo decía, sí, él siente lo mismo que yo. Me está leyendo. Sí, posiblemente puedo ser responsable que yo haya estallado uno de esos días. Yo solo tengo una petición. Una petición, sí, la tengo, Pedro. ¿Para qué me invitas si no quieres que haga peticiones? Nos puedes decir, nos puedes decir, Mike Bahía. Mike Bahía. ¡Eco! O el nuevo que es, One love. Y lo armonizo suena súper lindo, es como un solo amor. ¿Cómo? One love. One love. One love. Así depende de la armonía que esté debajo. Es que siempre me pregunté cómo es el sello de los reggaetoneros, los cantantes de música latina, si piensan el, porque yo, ¿cómo sería? Pedro P. O sea, no sé. No, no, no. Es que sería Pedro P, ¿no? Porque esto es J Balvin. Ah, no. Pepe, Pe Prieto. Pepe TV. Pepe TV. No sé, o sea, no, no. No, no, no. Podría ser un jingle simplemente como, charlas con Pedro Prieto. No, ahí parece que vende pollo. Eso me gusta más. Y un cabezotico bien bacano, ¿sí me entendés? Busca una canción que te guste y a esa canción le hace uno la melodía para que le cuadre y chao. A ver, a huevo. One love. Tiem La Pitbull, Mr. Worldwide. Chao. Mr. Worldwide. Pipi. ¿Cómo es el de Nicky Jam? Me encanta la bien mucho. N-I-Z. Baby, Pipi. Pipi, muy bien. Charlas con Pipi. 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 Suena como que está... Como maricón. Pipi. Exacto. Bueno, que vámonos. Nos fuimos. Muchas gracias. Gracias, A toda la gente, pues no, pues a tu público, es que diles algo para que te sigan, para que todos... No, ahorita lo que quiero que hagan es que vayan al show. Si tienen cerca un show de amantes, tienen que ir. Es lo más bonito que estamos entregándole a la gente por estos días. Es un show donde tenemos el escenario, en la mitad del escenario, un escenario muy grande, hicimos una casa. Hay una casa que es nuestra casa. La casa se abre, tiene una sala adentro, en el techo están los músicos. De verdad que es un show espectacular que habla de nuestra historia, lo que ha pasado hasta el momento en canciones y espero que por ahí los atropellemos con ese concierto aquí en México en algún momento del año. Así que se llama Amantes Kai. Sí, me acabo de acordar que es que ese era el tema del podcast, mi vida. Porque él tiene su gira con Gracie y es trabajar con su mujer y yo también de repente tengo ese trabajo. Pero ese es el segundo. Hoy era romper el hielo, desatrasar el cuaderno, whatever. Siguiente podcast es Trabajan en pareja. Vale, ya no podemos ser. Hay que poner orden porque si no... Hay que poner... Es que se nos duele... Golpear la mesa. Golpear. Eso. Ya, listo. Eso le puso el orden. Pues ya está. Se llegaron al final de Auténtico. Mi vida, qué gustazo. Te amo. Qué gusto. Yo también a ti, Pedrete. De verdad, qué buena onda que hicimos esto. Pues nada, toda la banda que llegó al final y gracias por llegar a Auténtica. Si vieron algún comercial y llegaron hasta el final saben que nos ayudan a pagar la colegiatura, los pañales y ahorita nuestra nueva dieta keto que vamos a empezar los dos. Costosa dieta keto y queso babybel. Ah, pero no terminé. Era queso babybel con chicharrón en air fryer y la grasa que bota no la botes. Es con la que cocina. Joder. Acaba de dar el chuchazo del episodio. El clip es ese. ¿Vale? Así que si... Ya escuchaste más, si no haces la dieta bien, va, va, va. Polesterol te va a matar. Te va a matar, vas a morir. Nos vemos en el siguiente episodio. Dale a compartir y dale a calificar en Spotify que nos ayuda un chingo y gracias por llevarnos al número uno de la neta. Los quiero. Chao. Uh-huh. Perfecto.